Tenemos una llamadita aquí, muchachos. Como decíamos, estamos en comunicación con Bernabé Matos. Un momentito, Víctor. Director a nivel provincial de la DIDA acá en San Francisco de Macorís. Buenos días, Bernabé. Buenos días, Carolina. Buenos días, Germán, Francia, Amado. Bernabé, amigo, ¿cómo estás? El programa de mañana. Bernabé, el Consejo de la Seguridad Social en el día de hoy de ayer aprobó la resolución 492-01. ¿En qué consiste esta y cómo se va a beneficiar la población? Mira, a ver, a raíz de este problema de emergencia que hay por el problema del coronavirus, el Consejo se mantiene reunido en sección permanente. Entonces, esa resolución 492-01 habla de tres puntos sumamente importantes para los afiliados a la Seguridad Social. Lo primero que dice la resolución es que, en atención a lo dispuesto por el artículo 124 de la ley, todos los afiliados que sean privados de un trabajo remunerado, porque sus contratos de trabajo sean suspendidos durante el periodo de la emergencia nacional, mantendrán por 60 días, junto a sus dependientes directos y adicionales, los derechos del seguro familiar de salud en espera. Siempre y cuando los trabajadores estén incluidos en la factura pagada en el mes de febrero de 2020. O sea que, si su empleador pagó febrero, aunque no haya pagado marzo, hay que darle la cobertura durante 60 días durante la emergencia a los afiliados. Eso es lo que dice el primer punto. El punto número dos se refiere a que se extiende a 90 días el plazo de cobertura de los recién nacidos para garantizarle los beneficios del seguro familiar de salud, sin importar que todavía no tengan número de seguridad social asignado. Y las ARS realizarán el reclamo retroactivo de los pagos correspondientes desde el mes de marzo hasta mayo de 2020. Eso es así porque para afiliar a un hijo recién nacido al seguro familiar de salud, obligatoriamente tiene que tener el número de seguridad social. Y eso dura, el proceso de afiliación dura más o menos dos meses. Pero aún así, con esta resolución, ya a las mujeres que dan a luz ahora, o el candé de ella o del padre, hay que darle cobertura durante 90 días. Y por último, el tercero, que es sumamente importante, dice que para mantener la cobertura en los servicios de salud, por un plazo de 60 días, a los afiliados dependientes directos que cumplan durante el estado de emergencia, los 18 años, los 21 años de edad, siempre que están estudiando. El sistema saca de manera automática a un joven cuando cumple los 18 años y también cuando cumple los 21 años. Entonces, esta resolución viene a garantizar los servicios de salud tanto a los jóvenes que cumplen 18 años como a los jóvenes que cumplen los 21 años. Eso es sumamente salida, tomada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social para poder garantizar la cobertura de salud a aquellos trabajadores que tengan su contrato de trabajo suspendido. Algo más que tengas que apuntar, Bernabél, sabemos que hay muchas dudas, preguntas, incertidumbres con el tema de la seguridad social. ¿Algo puntual que nos puedas decir que lleve orientación a los ciudadanos que no manejamos el tema profundidad y a los empleados? En la parte que nos concierne a nosotros, nosotros damos seguimiento a lo que nos envían desde Santo Domingo. Y esta resolución llegó ayer mismo inmediatamente. Quiero comentarle, compartir en este programa con ustedes a todos los afiliados para que sepan que las ARS tienen que garantizarles su cobertura de salud y obviamente ya no pueden alegar que falta pago. Porque si pagaron la factura de febrero, hay que dar cobertura. Es decir, que no van a estar desamparados durante la suspensión. Es correcto, Francia. No puede estar desamparados. No importa que el empleador tenga el contrato de trabajo suspendido. La ARS, cualquiera que sea, debe garantizar la cobertura a los dependientes adicionales indirectos. Una última pregunta. Bernabé, sabemos que la DIDA, la oficina física, está cerrada, ¿verdad? Tenemos otra llamada, señores. ¿Cómo pueden ustedes dar servicio? ¿Cómo le están dando orientación a los ciudadanos? Aquí en San Francisco de Macorista, hay mucha gente que tiene dudas. De hecho, a mí me han escrito, pero a veces no manejamos esas informaciones a nivel técnico. Cuando te escriban a ti, tú me lo reenvías a mí, eso que te escriben, y yo con mucho gusto los contacto. Muy bien. Gracias, Bernabé. A mí, que o sea, no entiendo que la gente tiene que contactar. Ok. La oficina está cerrada, es porque sabe la situación que hay aquí, pero nosotros tenemos todos los servicios a través de la red, del internet, a través de la página de la DIDA, www.dida.gov.de. Ahí se puede hacer toda la consulta y plantear la que hay la reclamación. Obviamente, todo el mundo no sabe hacerlo, pero esa es la forma que tenemos que, para hacer. También tenemos un car center, que la gente también puede llamar a ese número, al 809-472-1900. Muchas gracias. Vámonos, gracias, Bernabé. Tenemos desde Atlanta, tenemos desde Atlanta a Víctor Troncoso, que está vía Sky.